Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 8 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Avanza la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en Zapopan. Este miércoles, en el segundo día de la aplicación, hubo contrastes. Mientras, por un lado, personas de la tercera edad se mostraron contentas por la agilidad, también hubo mucha molestia, debido a que las dosis se terminaron desde temprana hora y decenas de adultos se quedaron esperando su dosis en algunos módulos. Al corte del 6 de abril, en Jalisco se han vacunado 545 mil 11 personas con al menos una dosis, es decir, apenas el 8.73 por ciento de la población total. Este miércoles, se vacunará a las personas cuya primer inicial del apellido sea de la N a la S, esto de acuerdo a información de la Secretaría de Salud, y para vacunación en el municipio de Zapopano. Se llevó a cabo el homenaje de cuerpo presente a la oficial de la policía de Guadalajara, Victoria Isabel Sánchez Torres, de 33 años de edad, quien falleció tras recibir un impacto de bala en un enfrentamiento con dos sujetos abatidos la tarde de lunes en la colonia Jardines de la Paz. La presidenta municipal interina de Guadalajara, Bárbara Lisset Trigueros, destacó el valor de Victoria para cumplir con su deber y reiteró el apoyo hacia su familia. La distribución de agua y ubicación de cisternas por parte de los municipios ha bajado la demanda de este servicio en algunos puntos para la compra de pipas por parte de los ciudadanos que han sufrido cortes de agua. De acuerdo con Ismael González, dueño de una empresa de distribución del servicio, la solicitud por parte de los ciudadanos ha bajado hasta el 70%. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.